¿A qué artista te gustaría tener en el programa? Bueno, a Miguelito Vergara, que ya está en el camino, no sé, a los que han hecho más locuras o a los que se han quedado con una revancha como Armando Machuca, que ha estado tan cerca a campeonar, no, a todos ellos que están con muchas ganas de competir. ¿Y qué tal la temporada de ahora? Está fuerte, ¿no? Está fuerte, está fuerte. No se imaginan quiénes están llegando a la final. Vean el programa, que está con mucha expectativa. Yo lo mire, ¿eh? Ok, no se lo pierdan. ¿Cuál es tu expectativa? Y yo con una gran expectativa, una gran expectativa teniendo tantas buenas actrices, tantos buenos actores, que se acaban de hacer un producto de primera. ¿Qué te parece que la experiencia de algunas producciones vaya a parte de la salva? Parece muy bien, porque tenemos tantos atractivos y creo que las películas es el momento que se muestran todos los atractivos de los sitios, de todas las regiones, de las ciudades que hay en todo el Perú, ¿no? ¿Qué parte de la salva? Iquitos. Iquitos, sí. Gracias, Iquitos. ¿Cuál es el tránsito extraño de Kiko? Todo, pero siempre voy. ¿Siempre va? Sí. Ok. Dime, bonita, ya vos a ver ya completamente. Bien, contento. O sea, de hecho ya con el avance que hemos visto en el tráiler, ya la gente tiene las expectativas altas, ¿no? De hecho, ver una comedia a estas alturas, el partido como se está viviendo aquí en Perú, las cosas un poco inseguras, tal vez, ¿no? Yo creo que es una buena manera de despejarse y de observar y apreciar lo bonito que tenemos, además del talento, los paisajes hermosos que se han visto ahí en el tráiler. Y además de una historia que se cuenta muy bonita, ¿no? De tres amigas y vamos a ver qué se pasa. ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa en la historia? ¿Te hubiera gustado participante en esta película? Claro, yo veo el tráiler y me vacilo. Yo como espectador sé que la voy a pasar muy bien y también me imagino que la han pasado muy bien todo el elenco, así como todos los involucrados en esta película, porque se nota que la chispa ha estado arriba. Muy chévere. Entonces ya este jueves se estrena. Así es, este jueves se estrena y la invitación está hecha. Vayan al cine a disfrutar de un buen cine peruano con mucho talento y que estoy seguro que les va a sacar más de la historia. Una carcafa. La isla bonita.